Oculto entre los picos desérticos del sur de Egipto se encuentra el Valle de los Reyes, el cementerio sagrado de los faraones. Hace tiempo albergó la mayor concentración de suntuosas tumbas que el mundo haya conocido jamás. Aquí, en 1922, Howard Carter descubrió el sepulcro del niño rey Tutankhamun. Pero, ¿y las tumbas de los demás miembros de la familia real? La reina Nefertiti, casi tan representada como Tutankhamun, fue además su madrastra y una de las mujeres más hermosas y poderosas del mundo antiguo. ¿Dónde fue enterrada? Las pistas de este secreto se encuentran entre el abundante tesoro áureo de Tutankhamun y podría conducir a los arqueólogos a uno de los mayores descubrimientos del siglo. Nefertiti, la misteriosa reina de Egipto. A principios del siglo XX, el arqueólogo aficionado norteamericano Theodore M. Davis dijo que esperaba encontrar una nueva tumba cada año. Y entonces, en 1922, se produjo el boom mundial del interés por el antiguo Egipto con el descubrimiento de la tumba prácticamente intacta de Tutankhamun. Desde entonces, no se ha encontrado nada tan espectacular, pero se cree que hay más. Sigo repitiendo que nunca se sabrá lo que la arena de Egipto oculta debajo. Y por eso pienso que hasta el día de hoy hemos descubierto solo un 30% de nuestros monumentos. Aún hay un 70% de monumentos bajo tierra. La reina Nefertiti, la mujer más enigmática de Egipto, ha eludido ser descubierta durante los últimos 3.500 años. Su paradero es un misterio que siempre ha intrigado a uno de los egiptólogos británicos más importantes. El doctor Nicholas Reeves cree que Nefertiti y otros miembros de la familia de Tutankhamun continúan enterrados en el Valle de los Reyes. Esta conclusión es la culminación de la obsesión de toda una vida por desvelar el pasado. De pequeño coleccionaba monedas, monedas romanas. Las llevaba al museo local para que las identificaran. De ese modo me fui haciendo amigo del personal del museo. Y eso a una edad en la que la gente normal está por ahí divirtiéndose. Y empecé trabajando de voluntario en el museo. Supongo que siempre he sido más un arqueólogo de despacho que de campo. Lo que más me interesa es la constatación de la evidencia. Estoy realmente convencido por mis estudios de que hay al menos un último escondite sin descubrir en el Valle de los Reyes. La pasión del doctor Reeves por la egiptología fue alentada por su mentor y tutor en la universidad, el profesor John Harris, quien se dio cuenta inmediatamente de su potencial. Ah, este también lo estoy buscando. Además, compartían teorías similares sobre Nefertiti que en aquel momento eran consideradas radicales. Y esto les llevó a toda una vida de colaboración. Me impresionó desde el principio que hubiese alguien preparado para preguntar, para pensar. Y más adelante, cuando empecé a conocerle, me di cuenta de que era muy brillante para los detalles y las antigüedades. Yo pienso que si queríamos a alguien que fuese al Valle de los Reyes y viese cosas minúsculas y comprendiese cuál es su verdadera importancia y pudiese decir, seguro que esto es la otra mitad de algo que encontramos en la tumba 55 o que pertenece a esa serie de cosas, ese era él. La búsqueda de Nefertiti que Nicola Rives está llevando a cabo ha sido inspirada por una simple pregunta. ¿Cómo es posible que se enterrase un tesoro tan importante con Tutankamón si murió muy joven y no hubo tiempo para prepararle una tumba adecuada? Es una historia de detectives que ha llevado al Dr. Rives a recorrer el mundo para intentar compartir esta emocionante teoría y ganar adeptos. Esta noche tenemos el enorme placer de recibir al Dr. Nicola Rives. Ha sido conservador de antigüedades egipcias en el Museo Británico y actualmente es conservador invitado en la Universidad de Eton. Señores, sin más preámbulos le cedo la palabra al Dr. Rives. Nicola Rives espera poder realizar en el Valle de los Reyes la mayor excavación desde 1922. Una labor que podría deparar resultados tan emocionantes como el descubrimiento del propio rey niño. En la noche del 26 de noviembre del año 22, Howard Carter y su mecenas, el quinto conde de Carnarvon, introdujeron cautelosamente una vela encendida por un agujero que habían hecho en la tumba que aún permanecía sellada. Al principio no veía nada, escribiría Carter posteriormente. El aire caliente que salía de la cámara hacía parpadear la llama. Pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la luz, de entre la niebla fueron emergiendo lentamente los detalles de la sala. Animales extraños, estatuas y oro por todas partes, el destello del oro. Cuando Lord Carnarvon, incapaz de mantener el suspense por más tiempo, me preguntó ansioso, ¿puede ver algo? Las únicas palabras que pude pronunciar fueron, sí, cosas maravillosas. El Cairo es la ciudad más grande de África y la capital de Egipto. Es una de las superciudades del tercer mundo, y aunque en el mundo antiguo no existía, las bulliciosas calles y los bazares están repletos de recuerdos de una poderosa civilización. Entre las cuentas y los dijes se alzan dominantes las imágenes del niño rey Tutankamón, de Nefertiti y de su esposo, el padre de Tutankamón, el faraón Akenatón. Sus rostros son en la actualidad un símbolo del mundo del antiguo Egipto. Pero la historia que ocultan está envuelta en misterio, intriga política y agitación religiosa sin par. Para comprender cómo podrían conducirnos las pistas del sepulcro de Tutankamón a Nefertiti, debemos retroceder casi 3.500 años, a un tiempo en el que el poder y la influencia de Egipto estaban en su punto masárquido. Era un tiempo de paz en el que el faraón Amenófis III era el hombre más rico y más poderoso del mundo. Los egipcios creían en el culto a muchos dioses. El rey de esos dioses era Amón. Gracias a la generosidad de los faraones, los sacerdotes de Amón se habían enriquecido y corrompido. Construían templos inmensos para adorar a su dios, pero secretamente pretendían manipular al rey para servir a sus propios propósitos. Y con el paso de los siglos, el equilibrio de poder pasó del faraón a estos sacerdotes. Aunque mantenía el culto a Amón, Amenófis III se identificaba con el disco solar o Atón, una manifestación del dios Sol, y se propuso restablecer el poder faraónico tal como era en la edad de las pirámides. Con su esposa, la reina Tii, Amenófis III tuvo dos hijos. Falleció tras permanecer 37 años en el trono. No se sabe con seguridad qué fue del hijo mayor, pero el más joven llegó a ser rey, inicialmente con el nombre de Amenófis IV. Al principio, también él reconoció a los dioses tradicionales, pero en poco tiempo sumió al culto egipcio en un caos. No fue evidente de inmediato que tenía, digamos, visiones heréticas. Pero en el año V se cambió el nombre, tomó el nombre de Akenatón. Amenófis significa que el dios Amón está contento. Akenatón significa aquel que es beneficioso para el dios Atón. Algo estaba pasando. Al incluir la palabra Atón en su nombre, el faraón señalaba su total lealtad al dios Sol, revolucionando toda la estructura del culto. Akenatón renunció a los demás dioses, en un acto que debió de tener un impacto devastador sobre los sacerdotes y sus seguidores, y con el que se ganó el título de rey y hereje. Cuando Akenatón condujo a todo el país a una nueva religión, yo supongo que los ojos del millón y medio de pobladores de Egipto, del pueblo de Egipto de aquella época, se abrieron. Akenatón está loco. La búsqueda de Nefertiti nos lleva 450 kilómetros al sur de El Cairo, a El Amarna, en el centro de Egipto. Las fértiles orillas del río Nilo se cultivan prácticamente del mismo modo que hace 3.500 años. Pocas cosas han cambiado. Las armas de fuego han reemplazado a los arcos y las lanzas, pero el fervor religioso sigue siendo igual de fuerte. Tierra adentro desde el Nilo, en una zona nunca antes ocupada, Akenatón llevó a cabo su acto más extravagante y aparentemente ilógico. Aquí fundó un enorme centro político y religioso y llamó a esta nueva capital Akeatón, que significa Horizonte de Atón. Hoy es conocida como Amarna. Aquí reinó el dios de Akenatón y aquí Nefertiti fue su reina. Dio al faraón seis hijos, pero todos fueron mujeres. Sería Aquilla, una esposa de inferior categoría, la que daría a luz al heredero del rey, Tutankamón, entonces llamado Tutankatón. Amarna apenas recibió atención hasta el siglo XIX, cuando una campesina que excavaba en las ruinas descubrió un cofre. El cofre contenía unas trescientas tablillas de arcilla en las que estaba escrito un archivo diplomático único, del siglo XIV a.C. Era la correspondencia de los gobernantes y figuras principales del mundo antiguo. Un testimonio que mostraba los entresijos de reyes y gobiernos. Un rayo de luz arrojado sobre los personajes del período y sobre un imperio que estaba destinado a desmoronarse en breve. En la ciudad de Akenatón vivían entre 20.000 y 50.000 personas. Además de las casas de la plebe, había preciosos palacios para el rey y la reina y casas de campo para los ricos. Pero la obra más impresionante eran los templos. A diferencia de las estructuras lóbregas y tenebrosas en las que se rendía culto a los viejos dioses, éstas estaban abiertas al sol y específicamente diseñadas para adorar a un dios, atón o disco solar. A pesar de la apertura de la arquitectura del templo, la nueva religión de Akenatón era más exclusiva incluso que la antigua. Sólo el rey y su familia inmediata tenían acceso directo al dios. El resto de hombres y mujeres lo veneraban a través de ellos. En el Museo de El Cairo, Nicholas Rives ha encontrado pruebas que sugieren que el pueblo estaba sometido a una opresión religiosa. No son las inscripciones oficiales emitidas por el propio rey las que creo que deberíamos estudiar para saber cómo era la vida en el Amarna para el hombre normal, sino los objetos más pequeños, no oficiales, los que nos cuentan la verdadera historia del momento. Por ejemplo, si observamos este escarabajo conmemorativo del rey Amenhotep III que fue encontrado en Amarna, vemos que el nombre de Amon ha sido suprimido de una forma que supongo es una especie de miedosa autocensura, porque obviamente no era inteligente estar en posesión de objetos con el nombre del odiado dios Amon. Esto, desde luego, no lo hicieron los agentes oficiales de Akenatón, porque aunque oficialmente emitida, esta pieza era, creo yo, de propiedad privada. Esto nos muestra cuál era el clima en el Amarna. Y para mí, era un clima de miedo. Si hay un rey que llega y dice, esto está mal, hay otro dios, un dios poderoso detrás del sol, ¿qué puede pasar? Este es un cambio drástico para la vida de los egipcios. Un granjero de pueblo dirá, esto es una locura. Un sacerdote dirá, le mataré. Y la totalidad, la totalidad del país irá contra este hombre. Pero este hombre, Akenatón, solo tenía el apoyo de una poderosa dama, Nefertiti. Nefertiti, cuyo nombre significa la bella que ha llegado, parece haber sido en un principio la mayor aliada de Akenatón, además de su esposa principal y reina. Y también ella adoptó un nombre sorprendente, Neferneferuaten Nefertiti. Tan grande era el amor que sentía el rey por ella, que se dispusieron por doquier relieves en piedra en los que se mostraban inusuales escenas familiares del faraón y su reina. El faraón escribió de su Nefertiti. De hermoso rostro, colmada con un doble honor, señora del alto y bajo Egipto, esposa del rey, su amada Nefertiti. La leyenda de su gran belleza sigue fascinando a los más importantes eruditos del mundo. Es la sacerdotisa del culto de Atón, así que sabemos mucho sobre ese particular. Y tenemos la sensación de que ejercía un gran poder desde detrás del escenario de la administración de la época. Tenía gran influencia, imaginamos, sobre su marido. Inicialmente, era la reina. Según Akenatón avanzaba en su reinado, parece que iba adquiriendo más y más prerrogativas faraónicas, más y más poder. Vemos que lleva el tipo de tocados que sólo los faraones lucen. La vemos realizando un tipo de acciones que sólo los faraones realizan. Y todo esto, aunque sólo es reina, esto es ciertamente una indicación de que era una parte importante de Amarna. Es posible que Nefertiti consiguiera incrementar su poder, porque parece que Akenatón podría haber sido discapacitado. Muchas de las estatuas y grabados lo muestran con rasgos inusuales. Su cara y sus miembros son alargados y las formas de su cuerpo y sus curvadas caderas son casi femeninas. Se ha sugerido que podría sufrir una deformidad o incluso una enfermedad que quizá le habría dejado ciego. En este relieve parece besar a la niña. Pero también es posible que la sostenga tan cerca porque no la ve bien. Muchos eruditos piensan que probablemente esa fue la razón por la que Nefertiti adquirió una posición de mayor poder. Nefertiti tenía un aura que la rodeaba. Yo mantengo que ella fue probablemente la mujer más poderosa del antiguo Egipto porque asumió un rol reservado solo a los reyes que es aparecer golpeando a un enemigo y eso es algo que se relaciona solo con un rey no con una reina. Akenatón compartió su trono con un corregente. Como la mayoría de los reyes egipcios eran hombres los egiptólogos asumieron que el corregente de Akenatón sería un hombre. Esa creencia llevó a un buen número de conclusiones extraordinarias. Durante años se pensó que este grabado conmemorativo en piedra o estela de Amarna mostraba a Akenatón y a su cogobernante en un íntimo abrazo homosexual. Pero entonces el profesor John Harris que inspiró gran parte del trabajo de Nicholas Ripp sobre ese periodo ofrecía ofrecía una nueva y radical interpretación. Estaba repasando mentalmente imágenes y pensé en esa estela y de repente me di cuenta de que no representaba a dos hombres sino a un hombre y una mujer. Era eso lo que me llevó a pensar en lo que pasó al final del periodo de Amarna y lo que había ocurrido realmente con Nefertiti y cómo se relacionaba con otra gente que solo aparece después de que ella desapareciera. Lo cierto es que Akenatón tenía un corregente. Es cierto también que el nombre del corregente era Neferneferuaten. Ese nombre era el que usaba Nefertiti. Eso unido a las evidencias pictóricas parece señalar que Nefertiti fue evolucionando desde Reina a Corregente al final del reinado de Akenatón. La capital de Alemania Berlín posee una de las mejores colecciones de Europa de objetos egipcios. Y aquí en el Stadliche Museum el doctor Rieff encontró más pruebas para apoyar su teoría de que Nefertiti era corregente. El nombre de un rey o reina normalmente aparecía en un cuadro o cartucho oval y los cartuchos de una estela inacabada de Nefertiti y Akenatón confirman que ella disfrutaba del poder y estatus de un faraón. Lo particularmente interesante de esto es que el escultor pretendía representar en este modesto monumento no a un rey y su reina sino a dos reyes. Una reina siempre se representa con un cartucho. Un rey siempre se representa con dos cartuchos. Bien, delante de estos cartuchos sorprendentemente un cuarto cartucho ha sido dibujado obviamente a posteriori porque tiene un ángulo peculiar y no está muy bien espaciado. Así que lo que tenemos aquí son claras evidencias de que Nefertiti reinó de hecho como corregente con Akenatón. Pero en Amarna hay más evidencias de que Nefertiti tenía el estatus de un faraón. Akenatón se construyó una tumba real para que fuera el eje de la nueva ciudad esculpiéndola directamente sobre las rocas de las montañas del desierto oriental. Para los habitantes de la ciudad el sol se elevaba desde aquí como cubriendo un hueco natural en la montaña y aquí cada día el atón y su poder real renacían. los habitantes de la ciudad encontraron la tumba real a finales del siglo XIX bastante tiempo después de que hubiese sido saqueada. en su interior en su interior había varias estancias. Una suite de cámaras había sido dispuesta para Akenatón y su madre la reina Tii otra para una de sus hijas y su esposa secundaria Kiya y una tercera estaba destinada claramente para su amada reina y corregente Nefertiti. La cámara funeraria principal de la tumba real es esta de aquí. La tumba original de Akenatón tendría que ser mucho más larga y se habría introducido unos 100 metros o más en la superficie de la roca. Por alguna razón no sabemos cuál presumiblemente que Akenatón murió antes de que se acabase la obra los trabajos en la tumba se interrumpieron y se tomó la decisión de enterrar a Akenatón en esta cámara. Lo que convierte a la tumba real de Amarna en algo único es la presencia de una segunda tumba. Junto a la entrada principal hay un anexo de salas inacabadas al final de un pasadizo sinuoso. Es muy probable que fuese preparado para Nefertiti concebida como una tumba real similar a la de Akenatón. Pero hay más pruebas que sugieren que Nefertiti murió como rey y no como reina. En 1912 un grupo de arqueólogos alemanes comenzaron a excavar en Amarna en los palacetes privados de la ciudad de Akenatón. Encontraron el taller de un artista en el que todavía se conservaban varias estatuas. Una era especial. Estaba cabeza abajo y fue recuperada en su estado original. Milagrosamente conservado por la arena el busto de Nefertiti se convertiría en uno de los iconos más famosos de Egipto. El busto fue trasladado a Alemania donde se instaló en un lugar de honor en el Museo de Berlín. Diez años después los egipcios reclamaron su devolución pero ante el aparentemente perfecto semblante ario de la reina Adolf Hitler intervino dijo lo que el pueblo alemán tiene es suyo y ordenó que Nefertiti permaneciera en Alemania. Cuando los arqueólogos alemanes descubrieron la cabeza de Nefertiti en esa misma pequeña sala encontraron la pareja de la pieza. El contraste entre ambos bustos no podía ser más sorprendente. Mientras la belleza de Nefertiti había sobrevivido a los elementos y a 3.500 años la cabeza de Akenatón estaba hecha añicos. La escultura de Akenatón había sido totalmente destruida. Le habían arrancado los ojos para que no pudiera ver le habían destruido la nariz para que no pudiera respirar y le habían aplastado la boca para que no pudiera alimentarse. El símbolo de la realeza la cobra real había desaparecido. No fue solo un busto lo que se destruyó sino que hubo un movimiento organizado que con el tiempo eliminaría toda memoria de Akenatón y de todo el período de Amarna. ¿Por qué se salvó Nefertiti? Parece que antes incluso de la muerte de Akenatón había comenzado a reinstaurar el culto a Amón y a los otros dioses. Esto sin duda le concedió un indulto temporal. Tras la muerte de Akenatón el heredero legítimo del trono era su hijastro Tutankamón pero al parecer Nefertiti intentó el asalto al poder de una forma extraordinaria y radical recurriendo al rey de una potencia rival los hititas. Hacia el final del período de Amarna una reina de Egipto escribió a los hititas diciéndoles que su marido había muerto que no tenía hijos y que no estaba dispuesta a tomar a alguien que ella consideraba su siervo como marido y por lo tanto le pedía al rey de los hititas que enviara a uno de sus hijos un príncipe para casarse con ella y gobernar en Egipto. Aunque el rey de los hititas finalmente accedió a ojos egipcios un matrimonio así habría sido la máxima traición y durante el viaje el príncipe de nombre Zananza fue asesinado. Poco después la propia Nefertiti desapareció y Tutankamón se convirtió en rey. Para la ciudad de Akenatón los días de gloria habían terminado la vieja capital religiosa volvía a estar de moda el período de Amarna había durado menos de dos décadas y al final los sacerdotes de Amón volvían a tener el control. Una de las cosas que parecen ciertas no obstante es que Tutankamón nombró nuevos sacerdotes por todo el país pero si fue porque los viejos sacerdotes habían desaparecido o si se trató de un intento de establecer una nueva fuerza política no se sabe. Las intrigas políticas y los engaños no eran nada nuevo para los faraones. Las luchas por el trono habían resultado en los asesinatos de Amenmeses I unos 600 años antes y de Ramsés III 200 años después. Quizás Akenatón sufrió un destino similar antes de que Nefertiti ocupara el trono. Lo cierto es que Tutankamón murió prematuramente y las lesiones del cráneo sugieren un fuerte golpe. El niño rey murió antes de tener tiempo para construirse una tumba su pasaporte hacia los dioses. El lote cayó sobre su guardián y sucesor una figura militar llamada A.I al parecer padre de Nefertiti. Antes de poder ascender al trono A.I tenía que como era costumbre preparar un entierro adecuado para el niño en el ancestral cementerio del Valle de los Reyes. Pero solo tenía 70 días el tiempo que tradicionalmente requería el proceso y ritual de momificación. Lo que consiguió fue asombroso como reveló el hallazgo que Carter y Carnarvon realizaron en 1922. Pero ¿cómo lo hizo? La tumba en sí era fácil. Se descubrió una cámara subterránea ya existente que se adaptó para uso de Tutankamón. Pero ¿dónde encontraron el magnífico ajuar funerario para llenarla? ¿Fue hecho para él o se había hecho para otros miembros de la familia real? Hoy las pistas encontradas en la cámara funeraria de Tutankamón comienzan a revelar qué ocurrió en este periodo traumático de la historia antigua. Sólo una pequeña proporción de los tesoros de Tutankamón habían sido preparados pensando en él. Nicholas Reeves había encontrado la respuesta. No había tiempo para empezar de cero. Ahí, simplemente, saqueó las tumbas de Akenatón y Nefertiti en Amarna. Las evidencias se encuentran entre el propio ajuar funerario. Varios objetos habían sido hechos originalmente para una mujer faraón, presumiblemente Nefertiti, como esta estatuilla con caderas femeninas. Pero nada es tan obvio como una estatua de oro de un faraón a lomos de una pantera que tenía pechos de mujer. Básicamente, soy un individuo simple y si veo algo que se supone es un rey y me muestra unos senos aproximadamente de la talla 100, tiendo a pensar que se trata de una mujer. Otras piezas también habrían sido deliberadamente alteradas. La cámara funeraria contenía cuatro enormes altares de madera dorada que encajaban unos en otros, pero el segundo y el tercero habían sido reinscritos. Se habían cambiado los nombres para adaptarlos a su nuevo propietario. Incluso el sarcófago de piedra había sido adaptado para uso de Tutankamón. Marian Eton Krauss descubrió algo que a Howard Carter se le había pasado. Todo el diseño había sido alterado drásticamente. Hay muy pocos restos del jeroglífico original y la mayoría de estos jeroglíficos se grababan relativamente profundos. un buen ejemplo es este disco solar. Aquí se ve un disco solar y si observamos cuidadosamente podemos ver los desdibujados trazos de un círculo aquí que era el disco solar original. Incluso la representación de las diosas en las esquinas había sido alterada. En la versión original de la decoración estas diosas no tenían las alas que tienen ahora. simplemente estaban en las cuatro esquinas del cofre con los brazos extendidos. Las alas solo aparecen en los sarcófagos de los faraones varones por lo que esta adición tardía podría significar que el sarcófago se preparó originariamente para una mujer. ¿Lo habrían fabricado los propios egipcios para el predecesor de Tutankamón? Era de Nefertiti. Nicolás Reeves descubrió que incluso los propios sarcófagos mostraban señales de cambios. Tutankamón aparece en la tapa del sarcófago exterior llevando un tocado utilizado solo por Akenatón. Las inscripciones en el sarcófago medio han sido alteradas y el diseño de los sarcófagos muestra que fueron hechos originalmente para una mujer. Incluso el sarcófago interior ha sido modificado sobre el grabado original se ha añadido una segunda capa entera de decoración. Si lo que querían era borrar una inscripción o alterarla podían hacerlo a conciencia de modo que no lo percibiéramos inmediatamente. Digamos, por ejemplo, que hay un listón de jeroglíficos incrustado en un cartucho o simplemente quitas el centro de ese cartucho y pones uno nuevo y no se sabrá nunca. Es casi indetectable. El cambio más sorprendente no obstante fue el de la imagen más famosa de Tutankamón su máscara de oro. Un examen minucioso detrás de la oreja revela una unión y en el interior hay unos remaches que unen las partes del rostro modeladas por separado. El rostro original había sido eliminado y reemplazado por la máscara de Tutankamón. Un increíble 80% del ajuar funerario era de segunda mano. Ahora apenas hay duda de que los ricos sepulcros reales de Amarna fueron desmontados para equipar el de Tutankamón. Pero tanto si a Akenatón como a Nefertiti les habían robado todos sus tesoros, ¿qué habían hecho los egipcios con sus cuerpos? La necrópolis real de Amarna es muy remota y en la antigüedad era muy difícil de guardar. Así que es muy probable que se hubiera decidido por razones de seguridad extraer los cuerpos de la tumba real de Amarna y de otras tumbas de la zona y llevarlos, trasladarlos al cementerio ancestral que estaba en Tebas. La distancia desde la tumba real de Amarna hasta el Valle de los Reyes en Tebas supera los 400 kilómetros. Gran parte del viaje se habría hecho en barco por el río Nilo. Esta es la ruta que siguió el ajuar funerario de Amarna y esta es la ruta que tuvieron que seguir las momias. En 1907 el norteamericano Theodore Davis encontró una tumba misteriosa en el Valle de los Reyes. Empezó a ser conocida como KV55 y era la clave para saber qué había pasado con los muertos de Amarna. Habían sido reenterrados en Tebas con el ajuar funerario que Tutankamón no necesitó. La tumba 55 originalmente contenía dos cuerpos. Uno de ellos era, lo creo firmemente, el cuerpo de Akhenatón y el otro era el cuerpo de la reina Tí, la madre de Akhenatón. Estos dos cuerpos habían sido enterrados juntos en una tumba real en Amarna, en la cámara principal. Así que tiene sentido que los hubiesen traído a Tebas juntos. En el interior de KV55, Davis encontró solo un sarcófago reutilizado, un cuerpo y algunos ladrillos con el nombre de Akhenatón. Había también un altar de oro con el nombre de la reina Tí que había sido desmantelado. La tumba había sido profanada en la antigüedad y lo asombroso era que la identidad de la momia había sido borrada. Le habían arrancado la máscara y suprimido los cartuchos. Incluso el propio cuerpo había sido profanado y probablemente los violadores lo aplastaron con una roca cuando se marcharon. La edad e identidad del cadáver han sido discutidas durante años. Aunque tenía el cráneo roto, el análisis con rayos X sugirió una relación de parentesco próxima con Tutankamón. Sin embargo, en 1988 el cuerpo de la tumba 55 fue examinado detenidamente por un dentista de Michigan y un médico y antropólogo egipcio. Lo compararon con otras momias reales. El cráneo era, sin duda, el más similar al de Tutankamón de todos los que estudiamos, de todas las cabezas que estudiamos. Pero cuando lo montamos para que fuera funcionalmente correcto era incluso más similar al de Tutankamón. se ve un maxilar muy similar. Este es de Tutankamón. Un parecido tan fuerte confirmó que los cuerpos estaban estrechamente emparentados. La primera suposición fue que se trataba de la reina Tii, la abuela de Tutankamón. Pero los expertos han reexaminado los huesos y de ese examen surge una nueva teoría. Nuestra conclusión fue que era un varón menudo con una constitución frágil. Esto explica por qué el primer médico que vio por primera vez en 1907 esta momia pensó que era una mujer. Y egiptólogos, arqueólogos y biólogos han cometido este error antes. Han cometido incorrecciones sexando esqueletos porque utilizamos los estándares modernos para estudiar un espécimen antiguo. ¿Pero podrían averiguar su edad? Tenemos una ventaja que los demás no habían tenido. Tenemos rayos X de todo el esqueleto incluyendo los huesos largos y los rayos X nos dieron otra dimensión que no se tenía. Nos dieron la oportunidad de afinar los cálculos. Pero si Tutankamón digamos que tenía unos 20 años cuando murió obviamente la momia de la tumba 55 tiene que ser considerablemente más vieja. Nuestra suposición es que estaba entre los 30 o 35 y los 40. Anatómicamente apenas hay dudas de que el cuerpo de la tumba 55 es el del propio Akenatón el padre de Tutankamón. Pero lo significativo es que el cuerpo no había sido abandonado tal cual como se podría pensar sino vuelto a enterrar con todo el cuidado en una réplica virtual de la principal cámara funeraria de Amarna. ¿Qué pasó entonces con Nefertiti? Presumiblemente en la misma época Akenatón y su madre Tii fueron trasladados desde Amarna por seguridad hay que asumir que Nefertiti llegó en esa época y que fue enterrada en algún lugar en el valle de los reyes. Parece como si toda la familia real de Amarna fuera trasladada desde allí y enterrada en un lugar seguro en Tebas en el valle de los reyes. Pero aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo la administración oficial de Egipto decidió abandonar este cementerio real tal y como habían hecho con el de Amarna 300 años antes. Todas las tumbas conocidas fueron vaciadas y sus tesoros recuperados. Irónicamente debido al odio que inspiró la revolución de Akenatón los nombres de todos los reyes de Amarna habrían sido eliminados de los documentos oficiales con los reinados de Akenatón Smencare Tutankamón y ahí borrados es como si nunca hubieran existido y a nadie se le ocurrió buscarlos ni tampoco a Nefertiti. Si nos fijamos en el final del periodo de Amarna es un hecho que tenemos más nombres y conocemos más gente y tenemos más piezas de ajuar funerario que verdaderas tumbas o cuerpos. Ahora bien Nefertiti está enterrada no sabemos si fue enterrada como Nefertiti o si fue enterrada como Nefer Neferuaten si fue enterrada como Smenkaren o como pero está en algún sitio tiene que estarlo si pudiéramos encontrar la tumba de Nefertiti enterrada como Nefertiti sería el Santo Grial. En 1922 el Departamento de Antigüedades egipcio concedió permiso a Howard Carter para excavar una zona final del Valle de los Reyes encontró la tumba de Tutankamón casi inmediatamente así que no acabó más. Aunque Carter parece que fue muy cuidadoso buscando la tumba de Tutankamón paró cuando la encontró y no terminó la pequeña zona que había dejado para el final y esta pequeña sección no lejos de la tumba de Tut es el lugar lógico para buscar. Hay más evidencias de que esta podría ser la localización de las tumbas que quedan por descubrir. En 1978 un equipo experimental del Instituto de Investigación de Stanford capitaneado por el geofísico Lambert Dolphin llevó un equipo de detección de actividad sísmica al Valle de los Reyes para buscar tumbas no descubiertas. Se instalaron en la tumba situada sobre la de Tutankamón y dirigieron el sonar hacia abajo hacia la tumba del Niño Rey para controlar y evaluar las ecolecturas. A continuación se trasladaron a la tumba de Tutankamón y dirigieron el sonar hacia la concesión no excavada por Cártel. El Valle de los Reyes está lleno de tumbas pero también hay fallas. Es una zona geológica muy irregular y la falla natural es muy compleja. Por lo tanto, se obtienen reflejos sísmicos de cada grieta, cada piedra y de cada superficie geológica del valle. así que nos vimos ablumados por un montón de ecos. Sin embargo, hubo algunas sorprendentes anomalías que para nosotros apuntaban a tumbas desconocidas en el Valle de los Reyes. Los ecos del sonar indicaban la existencia de tumbas desconocidas en el mismo triángulo que Howard Carter había reservado para la excavación pero que no concluyó. Nuestro trabajo en la tumba del rey Tut creo que nos convenció de que habíamos encontrado cámaras desconocidas, una o más cámaras desconocidas que probablemente no eran geológicas sino tumbas no descubiertas. Fue muy emocionante. En los últimos 75 años en el Valle de los Reyes no se había autorizado ninguna excavación importante. Ahora, por vez primera desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el Departamento de Antigüedades egipcio gracias a la extensa investigación del Dr. Rips le ha concedido permiso a él y a su equipo de especialistas. ¿Cómo se siente? Nervioso, sí, supongo que nervioso. Creo que acometer cualquier labor en el... en el Valle de los Reyes lleva consigo una elevada presión. La gente tiene expectativas que podrían ser bastante irreales. ¿Qué ocurrirá si los arqueólogos encuentran una tumba pero no hay ningún tesoro? ¿Se sentirán decepcionados? Cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, lo que emocionó a la gente fue la posibilidad de que hubiera documentos escritos guardados en la tumba que nos hablaran del periodo del que tratamos. Y por supuesto, no había nada. Si se descubre otra tumba, la gran esperanza no es que esté llena de oro y estatuas de oro. Eso ya lo tenemos, lo tenemos de la tumba de Tutankamón. Lo que queremos son los documentos, queremos la historia. Nicola Reeves ha reunido un impresionante equipo de expertos internacionales. Tras una inspección preliminar y con el apoyo de las autoridades egipcias, comenzaron las excavaciones a finales de 1999. En aquel entonces eran reacios a especular y preferían seguir siendo cautelosos. Pero si hubiesen descubierto una tumba y esta fuera la última morada de Nefertiti, su hallazgo podría haber puesto un espectacular punto final al siglo XX. Cuando voy al Valle de los Reyes, cuando se pone el sol, para mí es como sentarme en una tumba que aún no ha sido descubierta. Y por eso creo que el Valle de los Reyes desvelará numerosos secretos. Y este será otro día como aquel 4 de noviembre de 1922 en el que Carter descubrió la tumba del rey Tut. Creo que tendremos otro día como ese. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video